Si hubiera una píldora que te diera cinco minutos de puro poder, me empodero con el Power. ¿La tomarías? ¡Hey, Cyber Souls! ¿Cómo están? Yo soy Inés y me da muchísimo gusto estar en una reseña más de cine. Una película de Netflix, caray. Un estreno, por fin. Está protagonizado por Joseph Gordon-Levitt y también por Jamie Foxx. Proyecto Power es una película que gira en torno a una píldora la cual puede cambiar el ADN de las personas dotando al ser humano que la consuma de superpoderes impredecibles por solo cinco minutos. Y vaya que impredecible es una excelente palabra para describir esta droga. Es decir, podrías tener superfuerza, invisibilidad, lanzar fuego con tus manos, pero también podrías convertirte en algo explosivo que deje todos tus órganos por ahí regados. Aunque la historia suene familiar, Proyecto Power no está basado en ninguna historieta y nos presenta a una chica de origen afroamericano con los clásicos problemas de adolescente que decide traficar esta nueva droga creando un vínculo muy particular con un policía y un exsoldado para encontrar al grupo responsable de la creación de la misma. En lo particular, siento que Netflix está invirtiendo la mayor parte de su lanita en actores de primera talla, pero se está quedando corta en ideas, producción y un guión que le dé profundidad a algunas de sus historias. Y la neta no es para menos esto. Ya lo vimos en producciones como Tyler Rake con Chris Hemsworth, a Charlize Theron, por ejemplo, también en La Vieja Guardia. Y pasa lo mismo con Proyecto Power, donde vemos que los protas son Joseph Gordon-Levitt, que francamente le aporta su carisma y actuación a una peli que es de fórmula. Y por otro lado tenemos al galardonado Jamie Foxx, que sin duda le aporta más profundidad a la historia con su actuación. No somos Batman y Robin, eso es una película, esto es la vida. Lo haremos juntos. La neta, la verdad es que el trailer pues daba como que para más, ¿no? Ya que, no sé, te dejaba imaginar un montón de ideas que se podían hacer con esa mezcla genética de poderes y todo este rollo de habilidades y al final quedan desaprovechadas, entregándonos solo chispazos emocionantes, pero nada realmente memorable. Un guión muy predecible que desafortunadamente no va a cambiar para nada el género de los superhéroes, pero que va a entretener a este público palomero de fin de semana. Proyecto Power fue dirigida por los mismos que hicieron Actividad Paranormal y NERV. Esta última, una película bastante interesante, ya que nos muestra cómo una aplicación tipo Pokémon GO, pero de retos letales, te va llevando a una especie de juego macabro que francamente no resulta ajena a lo que estamos viendo en nuestros días. Destaca mucho la paleta de colores, muy neonesca, digámoslo así, se parece a lo que hicieron con NERV o también lo que vimos en Atómica con Charlize Theron y un soundtrack bastante movidón donde a veces me daban ganas de sacar mi Shazam y darle ahí click para saber qué rola era. La actriz afroamericana Dominic Fishback hace su parte para tener esa química básica necesaria con Jamie Foxx y Gordon Levitt para que la película fluya bastante bien, pero honestamente en este tipo de películas abundan los huecos argumentales y la manera inverosímil en que tres personas pueden burlar a todo un ejército. Ya es una característica de estas producciones que sabemos perfectamente pues no son hechas para la sala de arte o para el cinéfilo con un ojo más crítico. A esta película le voy a poner un 7 cerrado y creo que pudo fácilmente haber llegado a la cartelera y tener un éxito mediano. De hecho, puedo decirles que es pasablemente entretenida, pero al ser tan predecible, yo la neta no la vería dos veces. Es un producto divertido, entretenido y punto. Aún así, se le agradece a Netflix estar sacando estrenos, lo digo nuevamente, en medio de esta pandemia. Si te gustó este video me gustaría que dejaras tu like, que compartieras, que te suscribas al canal, pero lo más importante, que me dejaras ahí abajo en los comentarios cuál es tu película favorita de superhéroes desconocidos. No estoy hablando ni de DC ni de Marvel, sino de esas películas underground que de repente te encuentras por ahí. Yo les voy a recomendar tres interesantes. Una de ellas es Push o Heroes. Esta película está protagonizada por Chris Evans y Dakota Fanning. Se busca con James McAvoy y Angelina Jolie. Pero sin duda, creo que la mejor de todas estas películas es Chronicle o Poder Sin Límites. Una verdadera joyita que aborda a otro tipo de superhéroes bastante extraños, oscuros y adolescentes y que es protagonizada por Dane DeHaan y Michael B. Jordan. La neta, no se la pierdan, a mí me gustó muchísimo. ¡Cyber Soul! Suscríbanse, vean mis gameplays ahí en Facebook Gaming. Les estoy dejando todos los links abajo en la descripción. Y no olviden, yo soy Nes y nos vemos en el próximo Review. ¿Necesitas algo más? No, estoy muy bien. Sí, que lo estás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!